¿Cuál es el origen de la crisis actual? Honduras vive una crisis política continua debido a la violación de la soberanía popular. Primero, el golpe de Estado de 2009. Después, la aprobación ilegal de la reelección presidencial en 2015. Luego, la imposición en la presidencia de Juan Orlando Hernández en 2018. Como consecuencia, la situación de los derechos humanos se ha agravado. El deterioro de la institucionalidad pública se ha profundizado. La desconfianza ciudadana ha aumentado. Y el régimen autoritario y dictatorial se ha consolidado. Estos factores han propiciado terreno fértil para la desigualdad estructural y el subdesarrollo. Afectando de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad. Y privilegiando únicamente a las altas esferas del poder. Así, mientras en los últimos 10 años la inversión en salud y educación es cada vez menor, el gasto en seguridad y defensa crece constantemente. Con mayor represión para las protestas sociales. Ante un escenario así, pintado de impunidad generalizada, corrupción y desequilibrio entre los poderes que permiten el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho, ¿Cómo no querer irse de este país en caravanas después de 10 años de crisis continuada y sin una propuesta de resolución que no venga de las élites? El éxodo masivo de hondureñas y hondureños es el reflejo de una crisis que sólo podrá resolverse si se emprenden reformas estructurales que permitan replantear las políticas sociales, corregir las asignaciones del presupuesto, rendir cuentas en materia de derechos humanos y corrupción y subsanar el tejido social fracturado por la violencia y la impunidad.